Gracias, presidente. ¿Considera que se puede luchar contra la despoblación sin una sanidad rural digna? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el vicepresidente de la Junta y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, el señor Igea Arisqueta. Considero que es necesario mantener unos servicios esenciales dignos, como los que se tienen en esta comunidad, porque presupongo que usted no dirá que la atención sanitaria de esta comunidad es indigna. Y espero que si va a argumentar tal cosa, lo haga en vez de con la soflama habitual, con algún número, que compare nuestro gasto, nuestro personal, nuestros resultados, nuestras demoras, nuestra accesibilidad, alguna cosa, y no la soflama habitual. Espero ansioso su pregunta. Gracias. Para su turno de réplica, tiene la palabra la señora Barcones Sanz. Gracias, presidente. Pues sí, se lo digo. Se lo lleva diciendo muchísimos años el Grupo Socialista. Y también se lo dice la ciudadanía. La ciudadanía ha vuelto a salir a la calle para decirles que para mantener la vida en el medio rural es necesario una sanidad rural digna y de calidad, que no quieren sus experimentos, que ustedes no están haciendo otra cosa que empeorar todavía la lamentable situación en la que nos tiene inmersos el Partido Popular a lo largo de estos 33 años. La ciudadanía el sábado volvió a decir basta, basta el desmantelamiento de la sanidad del medio rural, basta la precarización de la vida en el medio rural, basta la despoblación forzosa, basta la falta de servicios. Mire, señor Igea, los 900.000 ciudadanos de Castilla y León que vivimos en el medio rural pagamos impuestos como el resto y les exigimos tener los mismos servicios, servicios de calidad, y no los estamos teniendo. Dicen ustedes, y me va a venir con esa cantinela, que en Castilla y León tenemos muy buenos indicadores sanitarios, médico por habitante, consultorio por habitante, pero lo que no dicen es que esto es así no porque haya mucha dotación, sino porque hay muy poca población. Entre consultorios y centros de salud no llegan a 4.000 en Castilla y León. Tenemos 6.175 núcleos de población, por lo tanto, uno de cada tres pueblos no tienen asistencia sanitaria en su localidad. Si a usted esto le parece para sacar pecho, así se entiende la situación en la que estamos, porque al final este es el fracaso, este es el fracaso de las políticas del Partido Popular, este es el fracaso de sus políticas que territorialmente, que en lo que respecta a la despoblación, nos hacen líderes, lamentablemente, año tras año. Llevamos meses pidiéndole que reabra a los consultorios locales, que se vuelvan las consultas presenciales en atención primaria, y ustedes, como Judas, negaron una vez tras otra. Decían que estaban abiertos. La semana pasada le traje un listado de consultorios en Castilla y León donde no había consulta presencial desde hace más de seis meses. ¿Y sabes lo que usted decía? Igea carga contra los profetas del apocalipsis y su show del cierre de consultorios. El vicepresidente sentencia que el tiempo pondrá a cada uno en su sitio. Y así es, el tiempo nos está poniendo a cada uno en nuestro sitio. Y fíjese su coherencia. Igea dice que exigir a los consultorios que abran es inútil, que presiona a los sanitarios. Usted decía, reclama a los vecinos de los pueblos que ignoren la protesta del sábado. Pero ¿sabe lo que dijo dos días después? Usted calificaba la propuesta como razonable. Las movilizaciones del sábado eran muy razonables. Esta es su coherencia. Esta es la coherencia a la que, lamentablemente, está sometiendo a Castilla y León. Y luego, como el papel lo aguanta todo, quien no lo aguanta todo ya es la ciudadanía, hoy la Junta comunica que los consultorios no estaban cerrados, pero que los van a abrir. Aunque no estaban cerrados, ustedes los abren. Que los abrimos, pero bueno, depende de si tenemos médicos y personal de enfermería. Así que los vamos a abrir solo un poquito, como en el caso de Roa. Y ya para acabar, es que si queremos tener los consultorios abiertos, los ayuntamientos tienen que facilitar la conexión a internet. Fíjese en la friolera. 5.825 núcleos de población en Castilla y León no tienen cobertura de 100 megas. Y 2.400 no tienen de 30 megas. Es que encima pretenden que la brecha digital que la Junta de Castilla y León ha creado en nuestra comunidad, ahora la solución en los ayuntamientos, si es que quieren tener médico. Mire, si no les movemos con las preguntas, con las iniciativas, si la ciudadanía no sale a la calle, ustedes no mueven un solo paso. Señora Barcones, tiene que terminar. A cabo, reclamamos una sanidad digna y de calidad. Y no tenga ninguna duda que no nos vamos a callar, ni aquí ni en ningún sitio. Siga rectificando, porque solo aciertan cuando lo hacen, pero ya si rectifican, por lo menos háganlo bien. Gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el vicepresidente de la Junta de Castilla y León y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, el señor Igea Arisqueta. Bueno, como era de esperar, no ha puesto ni un solo número encima de la mesa. Ya se lo ha anunciado, pero le advierto que hay sitios donde se pueden buscar. Los indicadores claves del ministerio están colgados en una página web. Usted va, se prepara un poquito la intervención y queda un poquito más aseada la próxima vez. Mire, usted me dio un listado de consultorios el otro día, que tuvo una intervención bastante brillante. ¿Sabe cuántos consultorios hay en Castilla y León con menos de 50 tarjetas? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿1.600? Hay 1.600. Eso convendría saberlo cuando uno viene aquí a hablar de estas cosas. Hay 1.600. ¿Sabe qué quiere decir eso? Señora Barcones, por favor, no está. No. Son 1.600 consultorios que solo se abren a demanda, como dice la orden. Eso también debería saberlo usted. Pero bueno, también hizo una intervención brillante diciendo que este había sido el peor verano de nuestra historia. No podemos, si no está de acuerdo. No podemos, si no está de acuerdo. Pero mire, nuestra historia, ¿sabe lo que dice también? Bien, nuestra historia dice que nuestra esperanza de vida en nuestra comunidad es superior a la de Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Reino Unido, Irlanda, Italia y Suecia. Que nuestra mortalidad infantil es inferior a la de Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Reino Unido e Italia. Que nuestra mortalidad por cáncer de mama es inferior a la de todos estos países que acabo de leer. Que nuestra mortalidad por patología circulatoria o isquémica es inferior a la de todos estos países. Que nuestra dotación de médicos es superior incluso a la de Suecia, territorio desértico también. Que en términos de accesibilidad, esta comunidad es la segunda en tasa de vacunación de la gripe o la cuarta en lista de espera quirúrgica. Que en términos de indicadores clave de recursos, esta comunidad es la primera en médicos de primaria, la tercera en enfermería en atención primaria, la tercera en número de camas. Puede que seamos una sanidad indigna, pero desde luego somos de las más dignas de este país. Somos, estamos en el 7,2% de PIB. Los cuartos o los quintos, ahora no sé decir de memoria, en gasto por habitante. Ni por resultados, ni por calidad, ni por medios, ni sobre todo. Ni sobre todo, por la preparación y entrega de nuestros profesionales. Se puede calificar, si uno tiene un mínimo de vergüenza, nuestra sanidad como indígena.